Y justamente amigos televidentes, tras estos actos de vandalismo, el gobierno emitió un pronunciamiento para rechazar la agresión a empleados y los saqueos de esta mañana a las instalaciones de las bodegas de Parmalat. Señala lo siguiente, rechazamos la agresión y el saqueo y todo acto que pongan en riesgo vidas humanas y bienes públicos y privados. El gobierno muestra su preocupación por el descontrol en la expresión política de organizaciones sociales y añade, estos actos de vandalismo y delincuencia están afectando a la ciudadanía y son responsabilidad directa de la dirigencia de quienes se han movilizado, pues construyen un ambiente de violencia en el país.